¡Como se los prometimos! Aquí está en la cabina del show de la mejor, ¡El Fantasma! ¡Bienvenido a Fantasma esta mañana! ¡Ánimo, ánimo! Que sabemos que no has parado, porque has estado trabajando y promocionando el exitoso. Y pues así tiene que ser, ¿no? Exitosa la gira, exitosa toda la proyección y pues hay que darle... Actitud positiva. Para tener éxito hay que estar levantado. Machetearle. Exactamente, ¿no? Mucho cansancio, mucho cansancio. Pero siempre con resultados, mi Fantasma, bienvenido. Gracias, gracias. No, pues ustedes, pues más que nada, pues estamos trabajando bastante. Hemos sido muy cansadísimos. Y ya miro la cara de todos, también tienen ojeras. Ya somos... Todos sentamos iguales ya. Sin agraviar los presentes, dijo el otro. Exacto, exacto. Pero me imagino que la gente... Este trae piquete, porque... La gente que nos escucha también anda igual. Yo creo que se nos juntan todas las fechas decembrinas. Empieza a acercar diciembre, ya que empezamos a ver los foquitos de la Navidad. Es que no vamos a parar de eventos, posadas y todo. Y bueno, se te ocurre a ti, porque así fue, lanzar un disco justo en este cierre de año. Pero es un disco que me imagino que te tiene también muy motivado. Bueno, pues que ya tenemos como un año pasadito que no sacábamos un disco de puras canciones inéditas ni corridos. Entonces fueron puros duetos y duetos y duetos. Hasta que dijeron, no, ya hacía falta un disco ya personal. Entonces, pues le dimos la chama, lo soltamos. Y lo bueno que la gente ya está apoyando las canciones. Y pues ya. Ya sé que son fechas, pues obviamente que están más ocupadas que nada. Pero ya para el mes que entra también vamos a hacer otro disco. Para el día de Navidad vamos a soltar otro. ¡Órale! Imparable, fantasma. Oye, mis compañeros que tuvieron la oportunidad de ir al showcase que presentaste este lunes aquí. Donde, bueno, a los medios nos presentaste este disco y todo lo que viene. El productor se sacó una pantalla. Se ganó una pantalla, gracias. Es el número 12, que es tu favorito. No, 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 porque va horrible. Había tranza, había tranza en esa mesa porque toda la mesa se llevó a la pantalla. Oye, nomás que dice que le debe 5 mil, que le debe 5 mil baros. No, no, nada más lo del IVA. Oye, dicen que ahí hasta rap cantaste. ¿Cómo está el rollo? A ver, en este disco, ¿qué viene? No, no, este disco no, 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 no lleva esas canciones. Que fueron otros compañeros míos. Fueron a ver el showcase y estaban ahí apoyando. Y un equipo que se llama The Psycho Realm. Entonces, este, pues ya tenía rato que queríamos hacer algo diferente. Pues yo andaba agarrando con toda la cura del mundo. A mí me gusta hacer música. Entonces hicimos, yo quise hacer un rap. Hicimos un rap perro, hicimos el video oficial y todo. Entonces, pues ese día dije yo, pues aquí están todos los medios. Vamos a presentar la canción. Oye, ¿y ya habías rapeado antes, Fantasma? Porque te aventaste un doble tempo que es bastante largo. Se requieren pulmones, pero también destreza para hablar, ¿eh? No, pues es que, ¿cómo te puedo decir? Agarramos cura así entre la plebada cuando estamos juntos y echamos así como improvisados. Así nomás agarrando cura. Como de la cura también salen cosas interesantes, ¿no? Sí. No, sí salen muy perros, sí salen muy perros. Y quedó muy perros, la neta. Y entonces ese, ¿ya está? No, también no, no. ¿Cuándo va a salir? Lo soltamos nomás para que la gente lo viera. Dijimos, vamos. Ah, pero pues nos dejaste bien picados. Llegaron platicándome eso, te lo juro. Les digo, ¿y cómo les fue? No, no sabes, el doble tempo y cómo lo hizo. Y lo hacemos bastante bien. Y entonces parece rapero de la vida real. De la vida real. Yo sí quiero que me des más detalles al respecto. No, pues, ¿qué le puedo decir? Sí, es algo que es como un hobby aparte de nosotros. Pues siempre estamos agarrando cura entre la plebada. Y pues pusimos una musiquiada. Y le dije, vamos a hacer una improvisada. Y metimos algo de perro y... Señor productor, busque, por favor, el día exacto del showcase para escucharlo. Yo no estuve, no tuve el reporte de asistir. Pero ahorita lo queremos escuchar, ¿no? ¿Quieres escuchar rapear al fantasma? Lo haces muy bien, fantasma. ¿Nunca has pensado en, no sé, aventar, innovarle o algo así, pero en solitario? ¿O aventarte un rap tipo belicoso? No, es que... No, pues ya... No, belicoso no le toques a ese balde. Es que mi línea siempre ha sido así como la música ranchera, así como la traemos, pero después fue como un gusto que quise darme. Entonces quiero que la gente vea que también podemos hacerlo por ese camino, pero obviamente lo mío es lo mío. Oye, el fantasma es un gran ejemplo para muchos, pero sobre todo para alguien tan especial que es tu hijo, ¿no? Que vimos que hace dos fines, se subió al escenario contigo, dos, tres fines de semana. Vimos antes de que estaba el opening y claro que tu cara de emoción, como todo padre y orgulloso, ¿no? De toda la trayectoria de cuando empezó tu hijo a tocar y agarrar el acordeón y todo eso, ¿no? Qué padre. Sí, sí, estaba muy perro ese día. Ese es el ejemplo, ¿no? Aquí ya tiene rato que le está metiendo un chingazo de ahí con la acordeón y ya este, mi compadre Jorge, de voz de mando, pues le regaló una acordeón también, de una jornada. Entonces ya el muchacho ahorita pues se le lleva todo el día echando rolas. ¿Cuántos años tiene? Once. Oye, ¿y ya le has brindado algunos consejos de la artistiada? Todavía no. Él ya sabe, ya sabe como una chinga. Ya sabe qué rollo. Cuando ha vivido el ejemplo arrastra. Yo le he dado conmigo así en la gira y cuando ya, ya faltan como unos tres días que estamos echándole ganas y ya el tercer día ya está con un bocayo navajeado, cansado. ¿Cuándo nos vamos a regresar a la casa, pa? Vámonos, sí. La verdad es que los niños se cansan y... Oye, pa, ya cómprame la pizza, ¿no? Hasta que termine de chambiar. Pero qué bueno, qué bueno porque lo que decimos, o sea, el ejemplo arrastra y él lo está viviendo y los está forjando. Y si tiene el talento, pues, ¿qué vas a hacer, no? Vas a seguir y lo vas a apoyar porque eso no se puede frenar. No, no, es que el apoyo va a estar ahí nomás que de todos modos ya tiene que se vela. Oye, pero sin dudas, ¿no? O no, o sea, en el sentido de que dices, yo no quiero que sea músico porque sé cómo es la vida, que no es fácil, ¿no? Pues es pesadito, pero el gusto de cada quien lo va a tener que entender. Entonces, si quieren hacerlo por ahí, otra ayudamos. No, porque cuando uno hace lo que le gusta, aunque a veces te cansas o a veces andamos cansadones como nosotros cuatro aquí el día de hoy, haces lo que te gusta y entra esta adrenalina y esta fuerza que te hace salir adelante y dices, qué padre porque a mí esto me gusta. Y ya cuando estoy parado en un escenario o delante de los micrófonos, cuando me doy cuenta que puedo con esto y más. Oye, estamos hablando de eso de los hijos. Estamos hablando de los hijos. Todos los días tenemos temas aquí en el programa y hoy hablamos precisamente de estos consejos o estos castigos que nos han dado ejemplares nuestros papás, que nos han hecho cambiar de opinión. ¿Tú recuerdas algún castigo que te haya dejado marcado y que hayas dicho, no, hombre, que te dio una lección de vida? Porque tenemos el ejemplo del niño. Que su papá, que se burló de otro niño porque tenía tenis pirata y el papá lo hizo ir a la escuela en chanclas una semana y lo hizo que le comprara al niño unos tenis buenos. No, pues yo, no, gracias a mí no, que no, siempre tuvimos, no pudimos hacer nada, como se puede decir, como ni mal educado, ni nada, si decíamos hasta un gesto malo, pues era una chinga. Entonces siempre. Luego, luego. Como, hey, haces esto, como, ah, eso era una chinga. Nomás con hacer un respiro como, no, para todos, sí, señor, no, señor, sí, señor. Un correctivo, un pequeño correctivo. Entonces, no, 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 no pudimos hacer cosas así, pero, pues no, 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 no tengo ese tipo de... ¿Y cómo eres tú con tus hijos al respecto? No, pues, soy igual, soy duro, pero soy bueno, agarramos cura y seamos catorreos siempre, pero así es cuando forma de respeto, el respeto siempre va por delante, como... Claro, claro. Como tiene que ser, porque somos, es lo que platicábamos nosotros, que estamos educados a la antigua y a la antigua si era eso, que dices tú, respirabas y cállate. A este pobre lo larguéaron en público ahí. Le pusieron tres cinturonazos. A estas alturas del partido te lleva el disc. O sea, ya estaría... Usted chocó el carro de su papá y la castigaron un año sin salir. ¿Un año? ¿Un año estuve encerrada? Sí. O sea, nada más iba a la escuela, pues, pero bueno... No, pero ya no son tan así, ¿no? No, hombre, te... ¿Qué dice el público? Los niños y la crianza respetuosa, que es muy buena, ¿verdad? Y la consciente también, pero... A ver, adelante, público bonito. ¡Ey! ¿Qué rollo? Yo recuerdo muy bien que tenía como... 13, 14 años, más o menos, por ahí así. No se recuerdo muy bien. De repente se me hizo muy fácil irme con un compilla que en ese entonces tenía. Y nos fuimos a echar unas chelitas acá. Y de repente... Vieron como las 12, 11 de la mañana. Me regresé a mi casa, vi en Agustín. Y yo, sorpresa, ya me estaban esperando en mi casa con el cinturón. Me acuerdo muy bien que mi papá me agarró a chanclazos y me mojó. Me echó una cobertada de agua helada. Así helada, brutal. Y pues nada. Pues ese fue un correctivo que... Pues sí, dejé de hacer esas cosas, de tomar. Hoy en día, pues sí, sí agarro la chelita, pero ya no era como antes. Caliente, porque pide frío y sedia. Porque la verdad, pues sí, fue un correctivo bien dado. ¡Mamá! 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 Sí, pues lo que estamos platicando de la vieja escuela. También sería bueno que la gente que nos escucha, que tiene hijos pequeños, que están ahora en esta nueva crianza, nos diga ellos cómo educan ahora o cuáles son las lecciones que puedan dar. Oye, me ha tocado ver niños que le gritan al papá, a la mamá. Sí. Mira, ahora lo que se usa es el time out, ¿no? El tiempo fuera, que le dices, a ver, quédate aquí, piensa qué hiciste, tiempo fuera. Y también te ayuda a ti y a papá como que a tranquilizarte, porque... Pero no, también a veces sí te gana. Oye, pero yo creo que a mí me pasa, porque yo voy cada fin de semana a Monterrey, que ya tengo mi familia, y creo que al fantasma le pasa similar. Lo que menos que quiere es regañar al chavo, ¿no? Pues no lo ves en varios días, ¿no? Yo creo que al fantasma te pasa, ¿no? Exacto. Y dices, ¡regáñalo! O te marcan por el envío llamada como, ¡Ey, acabo de hacer esto para que le queden una chinga! ¡Ey, espérame! Y digo, yo, pásamelo pues. Pero está dificilón saber... No, pero yo a veces lo doy el pase cuando... ¿Qué haces a tu hijo? ¡Cálmate, canijo, eh! O sea, guiñate rojo, rojo, cerrando el rojo. No, pero sí tienen, obviamente, la actitud fuerte. Y respecto, pues, obviamente, como en la casa, yo me gusta que trabajen. Como tengo rancho ahí en la casa, entonces ellos viven, entonces ellos salgan, hagan su negocio y lo voy a pagar yo su fin de semana. Entonces ellos ya tienen su alcancía ahí con su dinerito y todo. Por responsabilidad. Sí, pues, de todos. Eso está súper bien. Eso es bien importante. Me gusta que salgan. Soy una mala chamba, el fantasma. Es bien importante eso que hace el fantasma. No, pero no llegan temprano. No lo contrastes. Porque cuando le dan todo a uno, no comprende que la vida es complicada y que nada es gratis, ¿no? Sí, pues, obviamente, como, ah, pues, es mi papá y el fantasma, lo que sea. No, no, señor. Yo trabajo por lo mío y tú vas a hacer por lo tuyo. Entonces tú hagas tu trabajo y agarras sus cosas y se va a pegar estos zapatos y ya los va y los compra con su dinerito. Obviamente que sí le agarro, pero pues me gusta que ellos trabajen para que tengan su feria, entonces es más bonito. Oye, como quieran esa completa, ¿no? Exactamente. Y tú de chavito, un castigo, así que tú recuerdes, así, ¿no? No lo castigas, no dices que respiraba y ya estaba bien. No, 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 no. Tenemos el video, el audio de mi fantasma, rapero. El doble tempo del fantasma. A ver, a ver. En exclusiva. Oye, ese doble tempo, pero esto fue nada más un pedacillo, ¿eh? Se aventó como casi un minuto de doble tempo. Sí, me fui de paso, pero... No, sí está chido la canción, sí me la rifé, esperamos que a la gente le guste. Pues yo digo, ya toda la gente anda queriendo hacer cosas diferentes y pues yo dije, pues vamos a hacer algo diferentón y que obviamente no es mi carrera hacer eso, pero yo nada más por... Está bien, de WhatsApp, como dices, ¿no? Con tu esencia, sobre todo, ¿no? Sí. No perder la esencia. Eso nos gusta. Sí, sí tuvimos el gusto para hacerlo, entonces la gente, ese día miré que a la gente le gustó, entonces ya dije, ah, pues ya me sentí más relajado. Oye, ¿cómo vas a cerrar el año? ¿Cómo planeas cerrar este 2023? Pues yo pienso que vamos a cerrar el año bien cansado, pero... Sí. No, yo... Vamos a trabajar, vamos a trabajar, este, obviamente que hasta el 22, entonces, pues ya queremos descansar un poquito, andar con la familia y, pues ya prepararnos para allá para el 2024, para hacer la fecha así a Machín, entonces, tener un espectáculo grande, como tenemos la banda, el mariachi, el cerreño, el norteño, entonces queremos prepararnos con cosas diferentes para el año que ya venga, entonces, ya prepararnos el último disco para este mes que viene y, pues dale para adelante, ¿no? Oye, compa Fantasma, decías algo bien importante también ese día del showcase que dentro de este álbum del exitoso, hay unos temas que son de tu autoría, pero hay otros también de, de nuevos compositores, ¿no? Así es. Y que te gusta mucho apoyar a la raza que va empezando. Oye, pues es que realmente el Dos Carnales fue, lo descubrió acá el compadre Fantasma. ¿Fue descubrimiento? No, fue una gran oportunidad que le hice a los morros y mira, ¿dónde andan? No, están los plebios echándole ganas. ¿Qué le contestan al teléfono? Pero nada, no sé. Nada, pero me gusta mucho apoyar, si hay gente que me mandan así audios o les digo que le mandan números a mi carnal y a él me mandan las canciones y me carnal ahí estaba, escucha estas y a veces los compositores que cantan, pues obviamente no traen la voz, pero yo escucho la letra y digo la letra, ah, está buena la función. Entonces yo la grabo y pues las personas que están componiendo apenas, pues se emocionan y. Claro. Pues digo, es como un logro, obviamente ellos están haciendo una meta y su meta es para poder triunfar, entonces si yo puedo, yo la voy a traer. Oye, ¿y qué debe tener una letra para llamar tu atención en el momento? Pues me tiene que gustar el aspecto de que le van a gustar a ustedes más bien como, me gustan las canciones de desamor, no de amor, pero desamor, como que le tiendo más el papel de ahí. Ándale, ándale. Ándale. Y pues los corridos ni se digan entonces, pero me gusta que las cosas salgan algo bien y que esté bien puesta la letra, como la funciona, como vaya a ser, entonces. Vamos a hacer un concurso Urias, ¿no? De compositor. Qué bueno que me dices fantasma, porque aquí tengo una canción que compuse. Y es de desamor casualmente. Es de desamor casualmente. No, pero está bien, la verdad es que sí, es una contribución que das tú, yo creo que a lo que a ti la carrera, la vida, el éxito te ha dado, y dar de regreso alguito, lo que sea. Y la verdad es que no todo el mundo piensa así, así que te felicitamos porque tú lo haces. Felicidades, copa fantasma. Y haces que para la gente pues tengan esta esperanza de llegar a lo que todos en algún momento soñamos. No, muchas gracias. No, así me gusta. Entonces para toda la gente que tengan temas buenos, a mí me los mandan ahí por el red para echarle ganas ahí. Eso, oye, pues ya nos vamos a despedir, pero nos vamos a quedar con la canción del fantasma, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros acá, y decirle a la gente que escuche el exitoso y todo lo que viene con el fantasma. A toda mi gente, muchísimas gracias, y también a ustedes, también de todo cariño, muchas gracias por estar con nosotros. mi querido fantasma. Ya sé que todos están cansadillos. Hombre, mira, estamos con energía. Es tu casa, fantasma. Es más,